Les habla Víctor Roberto Naranjo Zúñiga desde el Departamento de Campo de Copeta Arrasú. El tema a tratar hoy es las ventajas y bondades del compost mejorado. El compost mejorado es una matriz orgánica o un compost a base de la pulpa de café, enriquecido con componentes o elementos nutricionales a base de calcio y magnesio. Las ventajas que nos va a permitir el compost mejorado o su aplicación en finca es tener un producto de mayor calidad debido a su tamaño de partícula que es molida, incorporando a esta calcio y magnesio disponibles en el suelo, tanto para corregir acidez como para aportar materia orgánica y estos elementos a la planta. La ventana de aplicación de este producto es principalmente en época seca o previa a inicio de las lluvias. Estaríamos hablando de marzo, máximo abril, para facilitar su aplicación en campo debido a que el producto al manipularse seco presenta mayor facilidad que bajo condiciones de alta precipitación. El compost mejorado tiene varias diferencias respecto a otros compost tradicionales que se ofrecen en Copetarrasú o en el mercado, principalmente porque tiene un grado de molienda sumamente de altísima calidad, lo cual permite una mayor superficie de contacto de la partícula con el contacto del suelo. Esto genera que la reacción sea más rápida y más eficiente. Además, nos suple o nos incorpora, como mencionaba anteriormente, los elementos calcio y magnesio y recordemos que también este compost mejorado va enriquecido con chips de madera. Estos chips nos van a aportar microelementos como zinc, como boro, además de que tenemos buenos contenidos de fósforo. La combinación de todo este balance, calcio, magnesio, fósforo, zinc, boro e incluso potasio, además de la materia orgánica, nos permite tener un producto de altísima calidad a un precio competitivo, en un tamaño de molienda competitivo, ensacado con buenos parámetros de calidad que van a generar un impacto positivo en las plantaciones de café. Y para finalizar, recordar que la ventana de aplicación es previa a la época lluviosa. Estamos hablando de marzo y abril.